El mundo deporte, pero la noticia merecía esta interrupción, suponemos nosotros. Hay una intranquilidad en el público por la descalificación además de Nadia Komaneci, cuando estamos viendo el último aparato que es suelo y está actuando Marta Egerbari de Hungría que parte con 9.45. Nadia Komaneci, que era la gran favorita, partía con 9.85, la máxima nota no estará aquí, como tampoco estará Teodoro Ungureano. Es decir, el equipo rumano ha dado la campanada por notas y también dio la nota marchándose, con o sin razón, no lo sabemos. Trataremos de alguna forma, aunque la posición que nos encontramos nos va a ser muy difícil, conocer la realidad exacta. Esta noche sí la podremos saber porque tendremos contacto de alguna manera con el equipo rumano y trataremos, si no hoy, cuando lleguemos a Madrid, si Dios quiere, que será el lunes, de alguna forma contárselo a ustedes la versión que recibamos directamente de los responsables del equipo rumano. Pero ahora ya dejemos la noticia, la gran noticia, el 10 de Komaneci y la retirada del equipo rumano para seguir la competición de suelo donde entrarán las reservas.